¿Qué es la batalla cultural? Y eso lo sabe muy bien el enemigo, cuando las feministas, estas femivolchas comunistas que van a romper las catedrales, a destruir todo, terminan sus marchas de la mujer, etc. ¿Dónde terminan siempre las marchas y qué es lo que hacen? Terminan rompiendo y destruyendo y quemando, ¿qué cosa? Un templo, la catedral, la iglesia. O sea, saben que al final de cuentas, la lucha es una lucha religiosa de fondo. Entonces, creo que el que se queda puramente con la batalla meramente de la cultura, bueno, le falta algo. La cultura, es cierto, es aquella manifestación en un momento determinado del hombre. Nuestra cultura, hoy por hoy, y lo que nos queda de nuestra cultura todavía, sigue siendo una cultura católica. Nuestros países hispanoamericanos son cristianos de modo genérico. Entonces, ¿qué hay detrás de la batalla cultural o de esta lucha? En realidad hay una lucha religiosa muy fuerte, que es de Dios contra el demonio, del demonio contra Dios. Esta es la lucha de Cristo o del mundo. Entonces, acá uno tiene que intentar posicionarse. O quedarse del lado de Jesucristo, nuestro Señor, el único salvador del género humano, Rey, verdadero Dios y verdadero hombre, o quedarse del lado del mundo. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama, dice Jesús. Esto es muy pero muy claro. El que no lo entienda, sí, lo ve puramente desde el punto de vista político, de las ideas, de las ideologías. No es que esté mal, pero está incompleto. Le faltan, vio el trailer, pero no vio la película completa, ¿no? Entonces, hace falta que uno dé el salto más allá y se dé cuenta que esto es una lucha, al final de cuentas, contra el orden natural, sí, pero sobre todo contra el orden sobrenatural, ¿no? Que es donde se apoya el orden natural, ciertamente, pero quitado del orden natural, también desaparece el sobrenatural. Por eso es que un gran pensador inglés que fue Chesterton decía que uno no pasa del mundo sobrenatural después de la venida de nuestro Señor, después de la redención, no pasa del orden sobrenatural meramente el orden natural, sino que pasa del orden sobrenatural a lo antinatural, ¿no? A lo que está por debajo del hombre. Bueno, de allí entonces es un modo para que uno despierte la cabeza, la conciencia, salga un poco del letargo, y se dé cuenta que lo que está de fondo, detrás de todas estas agendas, estas políticas antinatalicias, aborteras, feministas, LGBT, etcétera, de fondo, de fondo, de fondo, está un odio no solamente a la vida, ni al Señor de la vida, sino al Dios completo, ¿no? Al Dios entero, que al final va en contra del hombre, ¿no? Es por eso que uno tiene que plegarse, es por eso que hay gente que incluso no es ni siquiera católica o es agnóstica, que se da cuenta que acá hay que plegarse a esta lucha, porque si no, al final de cuentas es destruir al mismo ser humano. En ese hilo que usted menciona, ¿nuestro papel como laico cuál debe ser en esa batalla espiritual? Bueno, esto que estamos haciendo ahora ya es bastante grande. O sea, el hecho de poder decir algo de modo público no es poco. No importa cuánto lo vayan a ver, pero que aunque seamos tres, ¿no? Que uno sea consciente de esto, y que a su vez intente influir en su pequeño entorno, en el entorno que está alrededor, ya eso es mucho. O sea, nuestro Señor dice, ¿no? Que he venido para dar testimonio de la verdad, ¿no? Y el hecho de ser testimonio, testigo de la verdad, aún así te escuche nadie, o uno solo, o uno posee la verdad, o mejor dicho, sea poseído por la verdad, porque Dios mismo es la verdad, ¿no? Y nos permite entrar en él. Ya eso es mucho. O sea, el ser consciente que te están engañando, y que hay que intentar dar testimonio oportuna y inoportunamente, como San Pablo va a decir, ya es muchísimo. Entonces uno como sacerdote o como laico, no importa, como bautizado, tiene esa obligación, ¿no? De si incluso a uno Dios le dio algunas luces más que a otros, o nos permitió tener una mejor formación que a otros, o tenemos una mejor familia, o lo que sea, tengo que saber que es como la parábola de los talentos, no me la puedo yo guardar, encerrar y quedármelo para mí. Tengo que intentar compartirlo con el resto, tengo que intentar hacerlo fructificar por el bien de todos. Hola, si te gustó el video no te olvides de suscribirte, toca la campanita, compártelo con tus amigos, y dale like.